Noche de hoy Noche de hoy Quedó de la noche Muy bien, señores, acá estamos con el Ministro de Trabajo que lo vamos a despedir, Ministro y Candidato a Vicejefe de Gobierno Porteño. Muchísimas gracias. Y los compromisos previamente asumidos me impiden continuar presente. Se va a perder una buena música que vamos a escuchar ahora. Bueno, seguramente. Muchísimas gracias. Le deseo mucha suerte a todos. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Ahí se va entonces el Ministro Carlos Tomada. Nosotros nos vamos a quedar ahora escuchando a los muchachos del cuelgue. Avancen. Gracias. 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 O bicho está pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas evolução é nessa. Mas eu tenho pressa, dolosidade e raça, não há nenhum segundo combate que me estressa. Porém, porém, é um caso diferente que envolve toda a minha gente, amém? No serviço já tem ninguém, fica aluno a tudo bem, atitude, amor e referência. Eu vou cruzar, só a gente bomba, na diferença clara a gente fuma e eles pão, protege na raiz Para que tem algo e a gente que vem, até a gente barriga, fica aluno a gente que vai seमar. Eu vou cruzar, 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 eu vou cruzar. Divino, divino Divino Señores, vamos a seguir con el programa Ahora vamos a ver un informe sobre la situación en carta abierta Dale El debate abierto en carta abierta Coincidencias, diferencias, matices y debate abierto y frontal Brillan por estos días en carta abierta y en 678 Muy saludable, más aún comparado con el estilo de otros espacios Que como hacía Menem y de la Rúa Cierran campaña en el living de Susana Jiménez Evitando hablar de política Yo vine el otro día, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo En el programa 678 invitaron a una escritora que yo estimo Y a una persona a la que estimo que es Guillermo Martínez Guillermo, que no es kirchnerista, que no es peronista, que viene de la izquierda Que ha votado siempre izquierda Fue ese programa de Cifilo a votar a Pim Y salieron a la yugular a saltarles porque se nos ocurrió plantear algunas críticas Invescindidad estructural Tenemos que ir más allá de la ceguera nacional y popular Yo veo lo siguiente, que lo veo al gobierno muy enfrascado en esta cuestión de Clarín De los medios Y más allá de que evidentemente hay una distorsión Una manipulación de discursos, una dominación del discurso Lamento decir que yo no creo que sea la contradicción principal en la Argentina O sea, yo me imagino esta situación Supongamos que Ernestina Herrera Noble cierra todo lo que tiene O sea, cambia estructuralmente la cuestión de la pobreza dura que hay en Argentina todavía ¿Qué es lo que cambia de la sociedad argentina a niveles profundos, estructurales en ese momento? Pero va a cambiar la percepción de la realidad de la sociedad, evidentemente Hay una lucha de discursos, obviamente Pero yo creo que al gobierno le está faltando ir por medidas más profundas Para que también cambie, más allá de la cuestión de quién tiene la palabra O quién impone el discurso Que cambien las condiciones materiales de vida de muchísima más gente La Argentina hoy es el país más desarrollado de América Latina Y es la economía más desarrollada en términos proporcionales a las distintas economías del mundo Y hoy tenemos esta irradiación, esta imagen, esta voluntad Digamos, que me parece que se empieza a expresar en el pueblo Pero que, en eso coincido con vos, digamos Tenemos que hacer el esfuerzo de abajo para arriba, digamos Para eso convertirlo cada vez más En lo que por ahí desde la izquierda se dice Y cosas que yo comparto No lo digo peyorativamente, lo digo compartiendo Poder popular, construcción popular Que nos hagamos cargo nosotros Que este proceso que está abierto No es del kirchnerismo Es de la historia de este pueblo Seguro Yo quería intervenir en una sola cosa Que conociéndote y conociéndote tu manera de pensar Tu sensibilidad Como novelista y como intelectual No podés estar de acuerdo con la apropiación de papel prensa De la manera que se hizo No podés estar de acuerdo tampoco con las torturas Que tuvieron que padecer Quienes fueron expropiados de la propiedad de los Greiber Vos no podés Estoy seguro que no podés estar de acuerdo con la concentración de medios No estoy diciendo por supuesto que hay que Ni exculpar a Clarín por la cuestión de la dictadura Ni que por supuesto me parece bien la ley de medios Etcétera, etcétera Pero me parece que las cosas van más allá de eso En el programa 678 invitaron a un escritor al que yo estimo Y salieron a la yugular a saltarles porque se les ocurrió plantear algunas críticas Sin vestibilidad estructural Había quedado pendiente la pregunta Tomando en cuenta las calificaciones que había efectuado el licenciado en filosofía Ricardo Foster En donde sintetizando decía de que en 678 Le saltaron a la yugular por las críticas que planteó Y la pregunta era si se sintió en esa situación No, no, realmente, o sea, le agradezco muchísimo a Ricardo Que ahí en la asamblea haya sentido, bueno, esta necesidad de defender La posibilidad de que se expresen opiniones distintas, ¿no? Tampoco sentí que la reacción fuera una reacción Para aplastar lo que yo estaba diciendo De ninguna manera De hecho, yo después también volví a responder Y quedó claro que había quizá dos maneras de ver una misma cuestión Que son dos maneras que tienen su parte de razón cada una de ellas, ¿no es cierto? Guillermo, le hacen la entrevista y le hacen esa pregunta ¿Por qué fue así que ocurrió? La pregunta estuvo muy bien hecha Porque no daban por sentado Que le habíamos saltado a la yugular Dijo, de al otro día Me llamaron de todas las radios Y de todos los medios hegemónicos Para que yo hiciera Contar a eso Y como me di cuenta que me iban a usar Me negué a hablar por ningún medio Y vine a este programa porque lo conozco Que es el tren Y entonces, allí yo lo escuché Nótese que los opositores Clarín, La Nación y Perfil Jamás suben a sus páginas los debates en Carta Abierta Ni siquiera cuando concurrió Néstor Kirchner El pecado de ingenuidad Efectivamente, Carta Abierta cuelga sus videos Desde el 2008 que comenzó hasta ahora Nunca Fue el primero, el único Fue el único que han recatado Y hubo discusiones más duras Que hubo discusiones duras Incluso a las veces que visitó la Asamblea de Carta Abierta Néstor Kirchner Se discutieron cosas más o menos en este tono Con Néstor Kirchner La posibilidad de volver a respetar el cuadro La posibilidad de volver a sentirse Que es posible lograr la síntesis de una verdad superadora Y la idea superadora con la verdad relativa a cada uno de nosotros Y que es posible construir un espacio progresista Responsable, transformador Y que es posible sumar a muchísimos sectores en esa política De alianza con los distintos sectores sociales Hay que llevar adelante Para construir definitivamente un proyecto Obviamente Obviamente que no a todos Pero hay que hacer una tarea de acumulación Que nos permita ganar Y sin embargo nunca había pasado Que se retomara acá Efectivamente se toma en el marco de una oportunidad Donde una sucesión de denuncias Que encuentran más el triunfo de Macri Lo vuelven un bocado apetecible Quien rodeado de los jóvenes barbudos Yambías y Biolcati Se sumó a la embestida contra carta abierta Fue Eduardo Dualde Agrandado tras su 0,2% En la última elección La otra pregunta tiene que ver con las declaraciones Que usted ha hecho creo que esta mañana O anoche Llamando Inverbes Bueno no sé si se refería exactamente A los intelectuales de carta abierta Diciendo que tienen el mismo pensamiento de los 70 Y que no aprenden más Concretamente a quien se refería Y por qué lo califica Inverbes Como en el momento calificó Perón No, a Inverbes lo calificó Perón Yo digo que esos Inverbes de los 70 Ahora ya tienen mucha barba Son pelados y pelatudos Eso es lo que le digo No me quedó claro la última palabra ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Me parece la verdad que un lenguaje soés Un lenguaje al modo de Dualde también Que cuando le tocó estar en el poder Él tiene sus oscuridades Seguramente ahí enterradas en los años 70 Aquello que se ha planteado en distintos lugares De ciertas violencias en la Loma de Zamora En aquellos años Él tenía seguramente un posicionamiento En aquellos años Y él tendría que dar cuenta De lo que quiere dar cuenta En los años 70 Me parece que el debate es de otro orden Si es un debate con injurias Si es un debate desde posiciones Que insisto Tienen un tufo Macartismo puro La verdad que yo creo que No tiene sentido Vimos una posuerte Vimos una sociedad democrática Plural Un multiple choice final Un multiple choice final Luego de los agravios de Dualde a carta abierta Adivinen a quién otorgó el diario ultra opositor Clarín Su semáforo rojo Su semáforo rojo A Dualde el agresor B A Dualde y a Forster por agredir y replicar respectivamente C Decidió no dedicarle una luz roja a este tema Ya que como es público y notorio Se trata de un diario ultra opositor al gobierno de Cristina Y no parecía aconsejable alinearse con el recurrente agresor Y la respuesta es El semáforo rojo fue para Ricardo Forster Jejeje Son unos genios Ricardo Forster De Filmus a Dualde Primero fueron las críticas a Filmus Y ahora le tocó a Dualde Bueno, muy bien Estaba pensando Menos mal que de ninguna boca acá Vamos a decir así O quien me vista sale la palabra pelotudo Porque si no realmente es como Para que desaparezca Digamos, sería como la posibilidad de que el kirrarismo desaparezca Viendo el nivel de reacciones que estamos viendo en este momento A ver, Julián, ¿cómo lo viste? La verdad no estoy muy sumergido en el tema No tenés chances No chances Solo puedo decir una palabra Dualde Con eso basta A ver, alguien por acá Cuando María Pía López dice Que nunca había ocurrido esto Porque hubo discusiones más intensas A lo mejor en carta abierta Y ahora sí Yo creo que también tiene que ver con una avanzada Sobre lo que sería Se llama el capital simbólico De lo que es el kirchnerismo O sea, ya fueron por madres Ya ensuciaron a madres Se suciaron a abuelas Ensuciaron a Fito Que sería la cultura popular Ahora agarran la carta abierta Y después venimos nosotros Que seríamos también un espacio No, nosotros estamos de antes Sí, ya tenemos un año por lo menos Pero están retomando Es interesante también Cómo Rodríguez Larreta Coincide con Un discurso de Rodríguez Larreta Coincide con el discurso de periodistas Es muy interesante Cómo el discurso es homogéneo Entre periodistas y políticos Casi sin diferencia Pero bueno, creo que es eso Es una avanzada por ahí O sea, dejaron a los sindicatos Dejaron la cosa más dura Y se fueron por la cosa más simbólica A ver, Bernal ¿Cómo estás viendo esto? Mirá, yo con lo de carta abierta Tengo como una sensación contradictoria Porque me parece que por un lado O sea, visto desde el punto de vista De los candidatos de Filmos y Tomada A ellos obviamente no les convenía Que esto saliera en este momento Porque están en campaña Para el balotaje, etc. y demás Digamos, ¿no? Para ellos fue complicado Que saliera esto Que alguien lo pudiera utilizar Que pudiera darle relevancia Pero por otro lado A mí me parece que Es bueno el debate Me parece que es buena la autocrítica Y me parece que hace falta una autocrítica ¿Sí? O sea, por ahí Desde el punto de vista de los candidatos Diciendo que no, por ahí no es el mío No era el momento de la autocrítica Era el momento de pensar en el balotaje Y después en todo caso Se verá Se verá en qué instancia se discute Pero a mí me parece que Habría que pensar Qué errores se cometieron Para que Macri sacara el 47% Y eso alguien lo tiene que pensar ¿Sí? Así que en ese sentido A mí no me pareció mal Lo de Estoy de acuerdo De la carta abierta Totalmente Sí, además A medida que van pasando los meses Y creo que esto se va a ir profundizando ¿No? A medida que se acerque octubre Pero me parece que estamos como obligados A metabolizar Este tipo de cosas Que tienen el evidente Y claro objetivo De meter cuñas Para dividir Que estamos obligados Por una cuestión Superadora A metabolizarlo Y a reconvertirlo Y a darnos cuenta también Bueno, esto que decía Bernal Y lo charlamos ayer con María Pía Que son síntomas De que algo está vivo Exactamente Señor, estamos vivos Vamos al corte Dale Créditos Créditos Arma tu sueño Banco Créditos Cooperativo La banca solidaria